...es lo que quedó de solaje. A ver, Carlos, ponte ahí y explícanos qué es esto de la nave y de las fiestas estas. Que queremos saber este asunto para Internet. Tu casa es esta, ¿no? Esta es la casa de Carlos. Y linda con la nave del ayuntamiento. Situada donde mismo está... Justo el kilómetro 4. Y aquí tienen muchas flores. Muy bonito esto. Y ahora hay menos porque no estamos aquí. Venimos una manzada de domingo. Quédate ahí, Carlos. Dino, explica un poco qué es la fiesta, el santo corvero, qué es que... Sí, sí, el santo corvero se celebra aquí siempre el último domingo del mes de noviembre. Hoy lo han adelantado, este año lo han adelantado un poco. Sí. El sábado porque tienen que ir a trabajar. La gente de cloro aquí son campesinos que tienen que ir a trabajar. Ajá. Y si mañana se acuestan muy tarde, pues le viene mal la... Muy bien. Y corvero, el nombre ese que... Se llama corvero. Corvero. Sí, la mayoría de los curas no saben ni que existe ese nombre. Pero fue un santo que... Este santo, este santo viene de muy viejo, existe de muy viejo. Lo tenía una señora en el cerro, en el cerro negro. Sí. Y el año que es que vino una epidemia que nosotros no sentíamos todavía. Vino una epidemia y que se morían en las casas hasta dos y tres en el mismo día. Ajá. Pero no lo celebraba, nada más que lo tenía allí en su casa. Sí, sí. Y entonces pues empezó a celebrarlo. Es verdad que no pasó la epidemia. No pasó la epidemia de la cerca de las ventanas para arriba. No pasó. Ajá. Por aquí sí se murió mucha gente. Y luego ya se vino aquí a vivir a los Agustines. Pues ahí se siguió celebrando. Ahora ya esta señora murió hace mucho tiempo. Y ahora quien existe es una nieta. Una nieta, pero en vez de tenerlo, que se celebraba en su casa. Sí, sí. Pero cuando ya hicimos la ermita, pues ha traído aquí a la ermita. Estupendo. Pues ya hemos escuchado las palabras de Carlos. Un hombre que tiene aquí su finca. Un vecino que nació y criado. Ya tiene ahí naranjas, pues casi rojas, casi a punto de comer. Sí, señor. No son tuyas. Pero son de otros. Y aquí tenemos flores, tenemos mucha gente que va viniendo a la fiesta. Pero lleva aquí muchos años y es muy... Vaya, habla bien ya, por favor. Se defiende bien. Se defiende bien en español el inglés. Claro, aquí hay muchos ingleses en esta barriada. Esa tiene más flores que todavía que nosotros. Y en la punta del todo, del todo, del todo, allí en el río está el célebre escritor Chris Esteban. 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 Este es ya allá. Allá por el duque. Allá por... Más allá del duque. Sí. Sí, faltan seis kilómetros para llegar allí. Y allí acaba la carretera. Aquí vemos Hermita Corvero. Hermita Santo Corvero. Santo Corvero. Aquí lo tenemos. Que es la celebración hoy. Hemos venido expresamente para hacer un vídeo. Y que todo el mundo pueda saber de esta barriada. Todo el mundo pueda saber lo que se celebra aquí hoy. Sí, señor. Esta entrada está preciosa. Muy bonita. Ahí con naranjos, limoneros, pinos. Hay de todo ahí. De todo. Hasta dos palmeras. Y que dice la señora María, referente a esta fiesta. Estoy tirando para abajo, Nicolás, que es aquello de allá abajo. Aquí vienen más familias de esta barriada. Sí, señor. Este es que estoy en verde. Vienen dispuestos a celebrar el Santo Corvero, esta familia. ¿Preguntas qué es? Sí. Adelante. ¿Vienen a celebrar el Santo Corvero? Pues sí. Estupendo. Y la muchacha, ¿qué dice? Le gustan estas fiestas también, ¿verdad? Estupendo. Y aquí el matrimonio este también, ¿no? Dicen que la fiesta no se puede perder ni las costumbres ni lo bueno que tiene esta tierra. Y una de las cosas buenas que tiene es la fiesta del Santo Corvero. Yo que estaba allí de noche. Señora María, ¿qué dice? Que hay una finca allí, vio venir a coger. Y aquí estas familias, ¿qué dice? ¿Cómo? Aquí esperando a que salga la procesión. ¿A que salga la procesión? ¿A qué hora sale? A las seis, a las cinco empieza la misa, a las seis saldrá. A las seis saldrá, ¿no? ¿Y sale para allá o para acá? Primeramente para allá y luego para acá. Y luego para acá. Coge toda la barriada, de punta a punta. ¿Para perder la costumbre? Hombre, claro, yo es que es la primera vez que vengo, no tengo costumbre. He estado muchas veces por aquí, pero no en la fiesta. Así que hoy vamos a celebrar la fiesta por todo lo alto. Por todo lo alto, incluso con un día muy bueno que hace de sol, que está estupendo. Si hay alguna parte de alguna más, lo dice. Pero que vengan con la condición de que a los que tienen que llevarla. No, sácala. Pero a los que van atrás. A los que van atrás. No, no. Bastante. Oye, tiene una silla. José, trate de otra silla más. La escalera, no la abierta. Hombre, tiene aquí una gran ermita Había visto yo esto Está muy bonito esto Hola señora ¿Cómo va la vida? Aquí va la vida, muy bien Muy bien, ¿no? Estupendo, me alegro La campana de la ermita El perrito El perrito tiene derecho a salir también Muchas flores muy bonitas Sí señor Este es San Isidro, ¿no? Sí, este es San Isidro Es San Isidro Este es San Isidro Es San Isidro Seguro Me alegro verte Luis ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Andamos bien, no? Tú el sombrerillo, eso Que te caracteriza a ti sin sombrero No eres el mismo Que no había venido un sombrero Que tenía la llave de mamá Y aquí está Amalia Está María Isabel En fin, una pila de gente conocida De antes Hombre, incluso está Pues hay que acordarse de los nombres Encarna Encarna Amalia María Isabel Y mucha más gente Espera una hermana Porque esto ya no mira el puente Te trajo Que viene la artista En plena naturaleza Aquí en la barriada de Tíjola Es precioso este lugar Señores Maravilloso Las montañas nos rodean El río Guadalfeo Va por allí En el centro Al pie de aquellas montañas Y Pepe que dice que sí Que hoy va a estar aquí toda la tarde Y parte de la noche Pepe el poeta ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Nos vamos a ver Si Te pregunta Vale ¿Estás ahí por ti? ¿Estás ahí? ¡Suscríbete al canal!